bueno hola chicos aquí les estoy dejando un vídeo para reportarme creo que esta semana y por la semana pasada no subí ningún vídeo ya que me sacaron la muela del lado izquierdo superior y me van a sacar por la muela del lado superior derecho ahorita me está molestando no estoy podiendo cantar como yo deseo este vídeo estoy haciendo en español ya que me lo pidió un fan del page desearía que haga covers en español entonces voy a tratar de hacer pues en español y en inglés variar un poco igual subiré un vídeo en español otro en inglés pues a ver el tiempo que tengo también voy a tratar de hacer otros vídeos diferentes no nada más haciendo covers sino por ejemplo tratar de hacer comedia plática un poco más de variedad si tienen alguna idea pues espero que ustedes me den ideas para ver dónde empiezo pues aquí solamente les dejo este vídeo voy a dejar mi twitter, mi facebook page, mi canal de youtube, otra información que se puedan contactar conmigo y por lo tanto durante el transcurso de la semana voy a tratar de subir otro vídeo que voy a tratar de hacer en español porque me lo pidió mucho candy ahí que haga un cover en español pues voy a tratar de hacer lo que puedo bueno les digo ahorita estoy sacando las malas que no necesito que me están molestando y parece que estoy ya hecha dieta porque no puedo conmigo casi nada entonces es un vídeo para ponerlos al tanto espero que estén bien y también espero que me puedan un poco más y pues ponernos al tanto a ver que sale todo el transcurso de la semana y que todos hagamos todo y que tengan el siguiente semana se pidan mucho bye bye